Google tiene muchas aplicaciones, tienes por ejemplo la de mapas, tienes también el traductor pero una de sus aplicaciones que yo creo que no se conoce mucho y por tanto no se le saca mucho partido es Google Lens. En este vídeo voy a hablarte de ella y sobre todo de una nueva función que acaban de implementar hace muy poquito y que es muy curiosa. ¡Vamos allá! Soy Elena, Chica Geek, este es mi canal de YouTube y en el vídeo de hoy os voy a hablar de Google Lens. No es que sea una aplicación nueva ni mucho menos, ya lleva bastante tiempo disponible y de hecho además creo recordar que hace tiempo hice ya un vídeo sobre ella en el que os explicaba pues un poco trucos y funciones para sacarle más partido. La cosa es que en una de sus últimas versiones, la más reciente, han añadido una nueva función que me parece súper interesante, la de poder digitalizar textos manuscritos. Vamos, en otras palabras sería como copiar un texto que hayas escrito en un papel y con un boli y pegarlo directamente en una aplicación de tu móvil o en un programa de ordenador ya en formato digital como si lo hubieras escrito directamente con el propio dispositivo. ¿Y qué hay que hacer para poder hacer eso de copiar y pegar texto manuscrito a tu ordenador o a tu dispositivo? Bueno, pues lo primero lógicamente es descargarse la aplicación. La cosa varía entre si tenéis un Android o tenéis un iPhone. En el caso de tener un Android como por ejemplo este, tenéis la función de Google Lens integrada en la app de Google, es decir, la app de Google, la que veis ahora mismo a la izquierda de la pantalla del móvil, la abrís y si entráis desde la barra inferior en la sección de notificaciones que sería este icono de aquí, veréis entre otras cosas en la parte inferior una especie de barra de herramientas para poder realizar búsquedas. Hay un micrófono de color, a un lado hay un teclado, también un icono de un teclado y al otro lado está el icono de Google Lens, así que simplemente habría que tocar en ese icono de Google Lens para activar esta función. Que en vuestra aplicación de Google no está integrado, quizás porque es una cosa que depende del modelo o de la marca concreta de Android, pues no hay ningún problema. Salimos de aquí porque en Android tenéis la aplicación de Google Lens tal cual, una aplicación independiente ya con esta única función que podéis descargar directamente desde Google Play. Como veis es el icono que tengo a la derecha en la pantalla del móvil, así que si acaso no lo encontráis en la aplicación de Google, os bajáis Lens directamente de Google Play, lo abrís y aquí ya tenéis la misma interfaz que hemos visto antes, la interfaz de Google Lens. Por cierto, os dejaré los enlaces a todas estas aplicaciones en la casilla de descripción del vídeo. Y en el caso de que tengáis un iPhone, la cosa cambia un poquito porque en la App Store no hay una aplicación dedicada a Lens. Aquí sí que está sí o sí integrada dentro de la app de Google, así que la abrís o la descargáis desde la App Store si no la tenéis, la abrís en el móvil que sería este icono que está aquí en pantalla y aquí veis que directamente ya integrado en el campo de búsqueda donde pone toca el micrófono bla bla bla, hay dos iconcitos. El del micrófono para poder hacer una búsqueda con la voz y el icono de Google Lens. Así que tocamos en ese pequeño icono y veis, se activa también la interfaz de Google Lens exactamente con las mismas funciones que veíamos en la versión de Android. Y a partir de aquí ya estás preparado para digitalizar cualquier nota manuscrita que tengas en casa o en la oficina. Así que lo primero de todo, vamos a escribir algo que para eso me he traído aquí papel y boli para escribir y vamos a no sé, a redactar cualquier cosa, por ejemplo con Google Lens. ¿No os pasa que como hace mucho que no escribís con un boli os sale una letra horrible? A mí me pasa todo el rato. Con Google Lens puedes digitalizar texto escrito a mano y pasarlo a tu móvil, por ejemplo, o a tu ordenador. Vale, tampoco vamos a escribir aquí el quijote, con esta frase ya vale. Y ahora sí es cuando tomamos la aplicación y bueno, la escaneamos, escaneamos este texto o le hacemos una foto con Google Lens. Así que vamos a tomar el iPhone en este caso, abro la aplicación de Google que ya está con esto abierto, enfoco la pantalla, veis que ya ha detectado el texto, ya dice, hey, aquí hay algo interesante. Así que cuando ya veis que está destacado el texto de un color un poco más claro, le dais al botón central, al que tiene el icono de la lupa. Con esto ya le hago una foto al texto y ahora lo que hay que hacer es, digamos con el dedo, seleccionar el texto que queréis que Google Lens reconozca y pase a formato digital. Así que simplemente toco la primera palabra y con esto, veis, ya se selecciona el texto y lo podéis ir extendiendo con el dedo hasta seleccionarlo todo. Aunque no sé por qué hay cosas que no ha pillado. Voy a intentarlo desde el otro lado. Desde ordenador, voy hacia arriba. Ah, pues por algún motivo hay letras que se dejan detrás. Pero bueno, ahora ya tendríamos este texto digitalizado, pasado a formato digital y veis que abajo hay varias opciones. Tenemos por ejemplo la opción de recortar, que sería el iconcito que vemos abajo a la derecha, este de aquí, con el que podemos decirle a Google Lens que se fije solo en el fragmento que nos interesa. Que de hecho lo voy a hacer porque el texto solo ocupa esa parte de la pantalla. Le doy a cerrar y ya tenemos seleccionado esto. Y luego ya más abajo tenemos las diferentes opciones. La de copiar texto, la de traducir y la de buscar. Si le damos a copiar texto es cuando ese texto digitalizado se nos pasará al portapapeles del móvil y desde ahí lo podremos pegar en cualquier otra aplicación. Así que le voy a dar a copiar texto. Aquí, veis, nos ha venido un aviso de que se ha copiado el texto. Y vamos a pasar a la aplicación de notas para pegarlo. Le doy a pegar y aquí tenemos el texto con Google Lens. Bueno, aquí se ha equivocado. Puedes digitalizar texto escrito a mano y pasas a tu móvil o a tu ordenador. Veis que no es perfecto. Por supuesto, el resultado puede tener algunos fallos o algunas erratas y depende además sobre todo mucho de tu tipo de letra. Si escribes bien, si tienes una letra clara, pues tendrás más números de que Google Lens lo pueda reconocer bien y lo pueda pasar tal cual a un texto digital. Y si tienes lo que decimos aquí, la típica letra de médico que no la entiende nadie, pues entonces lo tendrá un poco más difícil. Esto entiendo que lo irán mejorando a medida que saquen nuevas versiones. Pero de todas maneras, si tú necesitas digitalizar notas manuscritas de apuntes, de reuniones, de a lo mejor notas que has tomado en una pizarra durante una reunión con tu equipo o lo que sea, es mucho más rápido hacer una digitalización con Google Lens y corregir tres o cuatro erratas que no tener que copiarlo y pegarlo todo a mano. Así que, a pesar de los fallos, sigue siendo una tecnología muy interesante. Ah, y por cierto, no funciona solamente en español, ni mucho menos. Funciona, yo creo que en cualquier idioma. De hecho, se me ha ocurrido probarlo con japonés, un poco también para ponerlo a prueba, para darle un idioma que sea complicado, a ver si es también capaz de detectarlo igual que lo hace con el español. Así que lo primero es escribir algo en japonés, alguna frase sencillita. Vamos a ver, por ejemplo, Watashi wa... Bueno, a ver que me acuerde, además, cómo son los kanjis. A ver, Neko Ga Dai... Uy, este me ha salido un poco torcido. Ahora yo creo que me va a decir que tengo los kanjis muy feos y no va a reconocer ninguno, ya lo veréis. Ay, señor. Suki Des. Vale, esto en teoría significa me gustan mucho los gatos. Ahora a ver si funciona, a ver si lo reconoce, porque igual resulta que me dice que mis kanjis son horribles y que no hay quien los lea. Mira, bueno, tenemos aquí otra vez la aplicación. Voy a volver hacia atrás para quitar este último texto que hemos digitalizado. Vuelvo a tener aquí la cámara y vuelvo a detectar la frase. Mira, de momento parece que lo ha reconocido todo, así que le doy al botón de la lupa. Ahora, aquí, me salen resultados... Ah, bueno, espera, lo tengo que seleccionar, el texto, exacto, así, ahora, y aquí. Yo creo que sí que lo ha reconocido porque veis abajo que salen los caracteres escritos justo encima de los botones. Yo diría que sí. Aquí, en vez de poner la opción de copiar texto, vamos a utilizar la de traducir, a ver si nos sale lo que yo he escrito. Recordad, es, me gustan mucho los gatos. Bueno, sí, o los gatos. A ver, traducir, nos abre el traductor. Amo los gatos. Bueno, es más o menos lo mismo, así que parece que sí, que ha detectado mi japonés escrito y además lo ha traducido. Así que ya veis que esta función de digitalizar texto manuscrito, de copiar, pegar notas de papel entre el papel y el ordenador o el móvil, es una función muy interesante de Google Lens. Es una cosa, pues, curiosa de probar, casi divertida, no sé, por ejemplo, puedes probarla, pues, con diferentes idiomas, diferentes letras, quizás con los niños para mostrarles de lo que es capaz hacer el móvil. Y también es una cosa que puede ser útil en tu día a día, en tu trabajo, para las notas que tienes de reuniones, de proyectos, etcétera, poder hacer una copia de todo eso directamente a tu ordenador. Recordad que os dejo los enlaces de las aplicaciones en la descripción del vídeo, tanto de la aplicación de Google, que tiene esa función integrada, como de la aplicación de Google Lens, que está disponible para Android. Así las podréis descargar directamente a vuestro dispositivo y si las probáis, contadme en un comentario qué tal os ha ido, si os ha reconocido la letra o si necesitáis hacer un poquito de caligrafía, porque Lens no entiende nada de lo que escribís. Y eso es todo, hasta aquí este vídeo contando las nuevas funciones de Google Lens, que espero que te haya resultado interesante. Si es así, ya sabes, like a este vídeo y si quieres conocer nuevas aplicaciones y aprender también nuevas funciones sobre ellas, no lo dudes, suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que yo publique un vídeo nuevo. Nos vemos en el siguiente.